Hola chiquillos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Francia, soy chilena y en este momento vivo en Irlanda y en el video de hoy voy a desarrollar el tema del trabajo, ya que algunas personas me han preguntado si es posible encontrar trabajo acá en Irlanda sin saber inglés y también me han preguntado si acá hay trabajo disponible. Así que se me ocurrió la idea de desarrollar este tema, voy a hablar un poquito sobre mi experiencia y experiencias de otras personas que yo conozco también. Y bueno, para comenzar voy a responder a la pregunta, ¿será posible encontrar trabajo en Irlanda sin saber inglés? Y la respuesta es sí. Si es posible, yo personalmente conozco a varias personas, tengo varios amigos que llegaron a Irlanda sin saber absolutamente nada de inglés y sí encontraron trabajo. Obviamente esos trabajos suelen ser trabajos en los que no se requiere comunicación, como por ejemplo lavar platos, que acá se llama kitchen porter. También puede ser limpiando habitaciones de hoteles, que acá se llaman housekeeper. También puede ser de cleaner, que son las personas que limpian casas, oficinas, hospitales, etc. O también puede ser de repartidor de comida, por ejemplo, etc. Hay varios trabajos en los que no se requiere tanta comunicación y en los que podrían aplicar si es que llegan a Irlanda con un nivel de inglés muy básico. Y estos trabajos por lo general siempre están disponibles ya que son muy rotativos. Esto ocurre ya que las personas que llegan y no saben inglés, después van mejorando su nivel de inglés por el hecho de estar acá y que tienen facilidades para aprender idiomas. En el caso de las personas que vienen con la visa Working Holiday, por ejemplo, que no vienen con curso de inglés. Y las personas que vienen con curso de inglés, obviamente, mejoran su nivel de inglés por el hecho de estar yendo a clases. Entonces, una vez que mejoran su nivel de inglés, suelen cambiarse a otros trabajos en donde se requiera más comunicación. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre las experiencias. Voy a partir por la mía. Bueno, mi primera experiencia no fue acá en Irlanda como tal. Yo estuve viviendo en Canadá antes de venir a Irlanda. Estuve seis meses viviendo en Canadá. Mi nivel de inglés era muy básico. Yo siento que tenía un nivel A1. Y ojo que también está el nivel 0, que no se considera como en los niveles de inglés. Simplemente se considera como que no se habla inglés. Entonces, yo sentía que mi nivel de inglés era A1 porque igual en el colegio me habían enseñado algo de inglés, dramática, el típico verbo to be. En la universidad también había tenido clases de inglés. Y aparte que yo igual había estado estudiando por mi cuenta en Chile antes de salir al exterior. Entonces, según yo, no hice ninguna prueba y no tengo nada que lo corrobore, pero según yo tenía como nivel A1. Entonces, cuando estaba en Canadá, yo busqué trabajo de lavaplatos. Y la verdad es que yo quería trabajar en eso porque me sentía muy insegura en cuanto a mi nivel de inglés. Y aparte que quería tener la experiencia de trabajar lavando platos alguna vez en mi vida. Quería saber lo que era. Aparte, sentía que para mí podía ser una tarea más o menos fácil, ya que es simplemente lavar platos. No es como, por ejemplo, limpieza, que me daba un poquito más de miedo porque ir a una casa y no sabría por dónde partir. No sé, como que siento que sería un poco más difícil porque en la casa de repente tienen un montón de cosas. Y tener que correr todas las cosas para limpiar. No sé, como que sentí que se me iba a ser más fácil lavar platos. Ya que tú estás todo el rato en el mismo lugar lavando los platos. Y es como que no tienes que pensar más allá. Como que siento que para trabajar de cleaner, así como limpiando casas, como que igual tendrías como que planificar antes. Entonces, bueno, como que me daba más seguridad a mí trabajar lavando platos. Entonces yo trabajé de lava platos en Canadá, en un restaurante. Y bueno, entonces cuando yo llegué a Irlanda yo ya tenía experiencia de haber trabajado como lava platos. Trabajé tres meses en total como lava platos. No, de hecho, creo que trabajé menos. Trabajé como, no sé, a lo mejor fueron dos meses de lava platos. Y después trabajé un mes en la cocina. Como que me estaban entrenando para trabajar en la cocina. Pero después yo les tuve que decir a ellos que mejor no me siguieran entrenando porque yo me iba a ir de Canadá. Me iba a venir a Irlanda. Y bueno, después cuando yo llegué a Irlanda tuve mucha suerte para encontrar trabajo. Porque justo había una chica chilena que se iba a ir a Australia. Y ella conocía a una ex compañera del colegio mía de Chile. Y bueno, me pasaron el dato a mí. Yo fui a la entrevista. Y la verdad, chicos, es que yo en ese momento tenía nivel bajo de inglés. Tenía como nivel A1. Quizás entrando a nivel A2. Entonces yo fui a la entrevista. Y la que me entrevistó era la manager del café. Que era una polaca. Y la verdad es que yo le entendía todo lo que hablaba. Porque tenía como un acento súper claro. La cosa es que yo le decía a todos que sí nomás. Y bueno, de repente, hayan cosas que quizás no entendía. Pero la idea principal. A eso es lo que yo entendía la idea principal. Me dijo algo así como. Oye, ¿cuántas horas puedes trabajar a la semana? Que a todo esto yo llegué con la visa de Working Holiday. Y entonces yo podía trabajar 40 horas a la semana. Me preguntó si podía ir a un trial. Que son como que tienes que ir a trabajar unas 3 horas. Entonces ven cómo es tu performance. Cómo te desenvuelves en el trabajo. Y ahí es como que deciden si te quedas con el trabajo o no. Entonces ella me preguntó si yo podía ir a un trial como el siguiente jueves a las 2 de la tarde. Que iba a ser como en 2 días más. Y la cosa es que le dije que sí a todo nomás. Y bueno, fui. Y al final pasé el trial y me dejaron trabajando ahí. Y después como que a los días se empezaron a dar cuenta que en verdad yo no hablaba casi nada de inglés. O porque estaban medias arrepentidas de haberme dejado trabajando a mí ahí por mi nivel inglés. Porque ese era un trabajo en donde tenía que atender público. Onde llegaban irlandeses. Era un barrio así como bien bonito de acá. Que había un colegio privado al lado. Entonces llegaba harta gente a comprar cositas. Y de repente pedían cosas especiales. O no sé, yo quiero el sándwich. Pero por favor, quiero que le saquen el queso. Un ejemplo estoy inventando. Entonces no sé. Pues de repente la dificultad del idioma se ponía más intenso. Pero estuvo súper bueno porque ahí terminé aprendiendo más inglés. Porque imitaba lo que decían mis compañeras de trabajo. Entonces terminé como con un nivel A2. ¿Por qué digo esto? Porque después cuando a mí se me acabó la visa working. Y yo quería seguir acá en Irlanda. Tenía que comprar un curso de inglés para seguir acá. Entonces en la escuela de inglés me hicieron un test. Para ver en qué nivel quedaba. Y quedé en nivel B1. Y de hecho la señorita me dijo que yo podría irme directamente a B2. Pero que dependía de mí. Que yo dijera, bueno, ¿qué es lo que prefiero? Porque igual cada quien sabe como sus debilidades. Pero al final me fue súper bien en la entrevista que tuve con ella. Y avancé harto en inglés solo por el trabajo de haber estado trabajando un año en esa cafetería. Con gente que no hablaba inglés. Que mis compañeras eran polacas, brasileñas. Y eso. No me acuerdo de otras nacionalidades. Fue un trabajo que me aportó bastante a mí personalmente. Y estuve trabajando ahí dos años. Y podría haber seguido trabajando ahí. Pero después renuncié porque tenía que hacer mi tesis. Y tenía ciertos ahorros. Y bueno, en fin. Tengo un video, se los voy a dejar aquí arribita. Contándoles cuáles han sido todos mis trabajos acá en Irlanda. Para que vayan a verlo. Y bueno, también les voy a hablar un poquito de la experiencia de mis amigos y conocidos. Que bueno, a todo esto yo no les pedí permiso para hablar de ellos en este video. De hecho el video se me ocurrió hoy día. Pero bueno, no creo que les moleste. Y de todas maneras no voy a decir nombres en caso de. Pero por ejemplo, tengo una amiga que ella trabaja cuidando niños. Ella tiene un nivel como intermedio diría yo. Entonces trabaja cuidando niños. También trabaja limpiando en una clínica. Y hace poquito encontró un trabajo así como un pololo. Está haciendo unos reemplazos. En la recepción de un edificio. Y se ve ahí que está viendo como cámaras de seguridad. Y a veces trabaja en la noche. Y no sé, de repente ve ahí algún videíto, qué sé yo. Como para mantenerse despierto. Porque tiene que estar despierta. Y la noche es súper tranquilo, no pasa nada. Entonces, esa ha sido como la experiencia de mi amiga. Tengo una amiga, por ejemplo. Que uno de sus primeros trabajos fue de reponedora de supermercado. Y después, cuando mejoró su inglés, se puso a trabajar de barista. Y eso es lo otro bueno que casi se me olvida decirles. Es que ¿cómo es posible que casi se me olvide decirles eso? Es que acá en Irlanda, para trabajar de barista, por ejemplo, bartender. O un montón de trabajos que en Chile por lo menos pedirían experiencia. O sea, si uno en Chile quiere ir a trabajar de barista a una cafetería, lo más seguro es que pidan experiencia. Y hay varias chicas que me han dicho que trabajaron gratis en sus países de barista con tal de aprender para llegar acá con experiencia y que las contraten. Y eso no es necesario, chicas, de verdad. También conozco personas que han pagado cursos de barista o de bartender para poder encontrar trabajos acá. Y no, no es necesario para nada. Lo más importante es que ustedes tengan las ganas de trabajar. Y acá les van a enseñar a hacer todo. De hecho, yo ni siquiera tomaba café. Yo no sabía cuál era la diferencia entre un cappuccino, un latte, un flat white. Y me enseñaron absolutamente todo en la cafetería. Lo mismo con mi amiga. Ahora hace art latte, súper bonito. Está aprendiendo ella. Lo mismo con el tema de trabajar de bartender. Si ustedes quieren aprender a hacer cocktails, por ejemplo, pueden buscar trabajo de bartender y ahí les van a enseñar todo. De verdad, es que no necesitan absolutamente nada de experiencia. E incluso si su nivel de inglés no es tan bueno, pueden postular a trabajar de barback porque después los pueden ascender. En mi trabajo, cuando yo trabajaba de bartender, muchos de los barbacks pasaron a ser bartender después. Porque al principio no tenían un buen nivel de inglés, pero después a medida que fueron aprendiendo inglés y aparte de trabajar de barback, igual los ayudaba a entender todo cómo funciona el bar, reconocer las botellas, los distintos licores, etc. Entonces después a ellos los subían a bartender y lo que hacían era buscar un nuevo barback. De hecho, no les recomiendo que gasten plata en un curso de barista, en un curso de bartender. Yo tengo otra amiga que ella hizo el curso de barista que de hecho son súper caros porque hay que gastar harta leche para aprender y esos cursos por lo general duran un día. Entonces ella empezó a buscar trabajo de barista y ella dijo que sí sabía que ella había hecho un curso de barista. Ella dijo que era barista prácticamente. La cosa es que cuando fue a trabajar se dieron cuenta inmediatamente que no era barista. Entonces al final el curso no le sirvió de nada y pagó harta plata por ese curso. Así que yo recomiendo que lleguen acá, no hagan ningún curso, busquen el trabajo y ya está. Y que sean sinceros, que digan desde un principio que nunca han trabajado de barista en su vida pero que están dispuestos a aprender. O también, por ejemplo, conozco gente que pagó cursos de bartender. No, totalmente innecesario. No es necesario que paguen esos cursos. Ustedes llegan acá y dicen que quieren aprender a hacerlo y listo. Ya con eso basta. También hay otra chica que conozco que había un supermercado cerca de su casa. Así que fue a preguntar si había algún trabajo disponible para ella y la dejaron trabajando de cajera. Y fue como que fue a preguntar y empezó a trabajar así como a los pocos días. Así que acá lo más importante es tener las ganas de trabajar. Y la otra cosa que me gustaría agregar es que el otro día estaba hablando con un chico que él ya se viene a Irlanda. Tiene su curso de inglés reservado y todo. Y me dijo que le avisara por algún trabajo y que él iba a llegar como en, no sé, pongámosle en marzo. Y la cosa es que yo le dije es que, ¿sabes lo que pasa? Acá el tema de los trabajos es más o menos rápido. Como lo que les conté yo del café que yo fui, no sé, a la entrevista un día lunes y me dijeron que vaya al trial el jueves. Estoy inventando, es que en verdad a lo mejor fue incluso en menos tiempo. Pero yo a la segunda semana de haber llegado a Irlanda yo ya estaba trabajando. Entonces acá el tema no funciona como que, no sé, pues vaya alguien y vaya a renunciar con tres meses de anticipación o no a estos trabajos que son como más o menos sencillos. No, de hecho acá el tiempo mínimo requerido son dos semanas me parece, si mal no recuerdo. Bueno, acá busqué información y encontré en el sitio web de Workplace Relations Commission que los empleados que han trabajado por lo menos 13 semanas están obligados a avisar con una semana de anticipación como mínimo. Así que ustedes avisan de que van a dejar el trabajo y ahí se abren vacantes, empiezan a buscar gente para que vaya a los trials, a las pruebas estas que les digo que son como de tres horas. Y cuando la gente pasa esas pruebas empiezan a trabajar como a los días después. Entonces no es como que puedan buscar trabajo con tanta anticipación porque de partida los van a llamar a las entrevistas como de un día para otro o de aquí a dos días más, una cosa así. Entonces ustedes van a estar en sus países todavía, no van a haber llegado a Irlanda y no van a poder ir a la entrevista. Entonces no sacan nada con buscar trabajo desde sus países. Yo lo que les recomiendo es llegar a Irlanda y buscar trabajo una vez estando acá. Así que eso chicos, espero que les haya gustado este video. Y si es así, por favor regálenme un me gusta. Siento que mis videos últimamente están teniendo súper poca interacción y eso la verdad es que me desmotiva. Así que porfa pónganme me gusta, déjenme algún comentario abajito, suscríbanse al canal, activen la campanita para que me motive a seguir creando contenido. También les voy a dejar abajito mi Instagram, Jarufe Francia, para que vayan a seguirme a mis redes sociales. Un abrazo y cuídense mucho.